En Sevilla, Teresa Núñez. ¿Pero dónde estás metida? ¿Qué tal? Fíjate, modesto, estoy al otro lado de la piscina. No sé si me estás viendo, estoy al otro lado de la piscina. Esta es la única piscina colgante que hay en Sevilla. Y en breve vas a ver las mismas vistas que estoy viendo yo. Porque este hotel ha reabierto, bueno, hace ya más de un mes, pero hace tres meses ha empezado ya a... Laura, tiene nueve metros de largo, estamos en Weldon Quality, uno de los nuevos hoteles de Weldon Hotels, una cadena familiar. Una cadena familiar que ha abierto y ahora mismo, ¿cómo van las reservas? Porque el mayor de atractivo que tiene este hotel es precisamente estas pedazos de piscina que me están entrando ganas de entrar ya ahora mismo. Ahora mismo las reservas están apenas a un 10%, pero sobre todo gente de aquí, ahora que ha abierto la provincia, de gente también de Cádiz, de Granada, de Málaga, y deseando que se empiece a llenar poco a poco. Fíjate, modesto, porque enseguida vas a disfrutar de las vistas que hemos disfrutado nosotros y además te vamos a contar más cositas, ¿eh? Mira qué maravilla. Pues deseando que me contéis todo lo que me falta, de ver también todo lo que falta, porque estas son solo algunas de las cuestiones que tenemos pendientes hasta que termine Andalucía Directo de esta semana que se inicia ahora y en la que empieza el calor o la calor, como ustedes quieren o quieran. Me tomo medio cafelito con un cubito de hielo y ahora vengo. Pues para el que tenga lejos la playa y cerca una ciudad como Sevilla, nos detenemos a esta hora en el único hotel de la capital hispalense que cuenta con esta piscina de cristal. Teresa Núñez, si eres tú la que se está bañando, me imagino que no me estarás escuchando, pero si no eres tú, igual me escuchas y me respondes. Te hablo desde el fondo de la piscina, modesto, que tengo un pinganillo acuático y no veas que fresquita estoy, ¿eh? Ojalá, ojalá para el próximo me traigo el bañador. Estas cosas me las tienes que avisar antes, hemos de esto. Estoy a tres metros y medio de esta piscina colgante de cristal en pleno centro de feria. Qué refrescante la imagen, ¿eh? La primera y única de la provincia. Es refrescante, vamos, fíjate los piesecitos. El que salga de la habitación, de una de estas 19 habitaciones que hay aquí, bueno, pues se encuentra con esta maravilla, ¿no? Con sirenas o con sirenos. Estoy con los artífices de esta idea, que son los directores, que son dos hermanos, Laura y Jaime Folgado, que hace tres años tuvieron una idea que fue esta, ¿verdad? La de construir esta piscina impresionante. Pues sí, como veis, es una piscina con suelo de cristal, una idea completamente innovadora, que no existe en Sevilla, y con nuestro estudio de arquitectura de Morales y Lombardo, pues pudimos hacerlo. Y, bueno, después de tres años de obra, ¿no? Pues la verdad que el esfuerzo ha sido muy grande. Comentaba yo, Modesto, con Laura, qué mala suerte que vinimos aquí justo cuando se inauguró y estalló la pandemia. Y, bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo os habéis quedado? Pues ha sido, la verdad, que un vuelo muy gordo. Abrimos el 12 de enero y teníamos lleno, pues, Semana Santa, Feria, estamos en la calle, Sierve, y la verdad que teníamos completamente lleno todo. Y, bueno, la verdad que tuvimos que parar por el tema de la pandemia, pero ahora estamos poco a poco recuperándonos, con el 10% ahora mismo de la ocupación, con mucha gente también de Sevilla, que estamos muy agradecidos y también muy impresionados. Y ahora, con el tema de la apertura a las provincias, esperamos que poquito a poco se vaya llenando. Laura, Jaime, ¿cualquier persona de cualquiera de estas 19 habitaciones, nada más que sale, puede tener estas vistas? No todas las habitaciones tienen estas vistas, tenemos 19 habitaciones, en concreto aquí hay como 6 que dan a la piscina, pero todo el hotel está en el centro de Sevilla, es muy tranquilo, tenemos otras habitaciones, tenemos hasta una suite de 4 personas. Y, bueno, igualmente, aunque las vistas aquí son impresionantes, lo es por todo el hotel, porque tenemos patis interiores muy bonitos. Oye, hemos visto a la chica que se está refrescando, que se ha tirado de cabeza, ojo modesto, la gente que vaya a venir para acá, que no lo haga, ¿eh? Que esta chica es nadadora profesional y lo ha hecho especialmente para el directo, ¿no? Sí, claro, y además que, bueno, que la piscina, como vemos, son unos 10 metros de largo, son unos 3 metros de ancho, y, bueno, y de profundidad son unos metros y medio, por lo que, bueno, mejor no tirarse tanto de... ¿Abristeis el hotel en cuanto se pudo, pero las zonas comunes, ¿desde cuándo están abiertas? Bueno, hace apenas dos semanas, dos semanas abrimos ya la piscina, y, bueno, poquito a poco llenándolo, la verdad que ahora aprovechamos que tampoco está haciendo muchísimo calor aquí en Sevilla, parece una nueva primavera, entonces, bueno, pues la verdad que apetece mucho venir a Sevilla y bañarse en esta piscina, ¿no? Muchísimas gracias, que tenéis mucha suerte, por cierto, que me contaban que las reservas ya para septiembre están muy, pero que muy bien, normal, con estas vistas modestos, ¿quién no se da un bañito? Pues claro que sí. Pues nada, a disfrutarlo. Ya saben, ustedes, venimos diciéndoles desde hace muchos días, nosotros nos quedamos en Andalucía. ¡Gracias!